Música Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Y es que a continuación nosotros vamos a estar conversando y vamos a ver la última parte de Algo le pasa a mi héroe y esto yo creo que es muy importante, es de Víctor Manuel, vamos a verlo. Adelante muchachos. Mis amigos televidentes, continuando aquí, hablando precisamente del Alzheimer, del fabuloso video que vimos, Algo le pasa a mi héroe, de Víctor Manuel, que nos ha dado el privilegio y la oportunidad de tener la exclusividad de esta presentación también. A través del canal MiraTV estamos muy agradecidos que hemos tenido esta oportunidad con nuestro sonero, nuestro querido sonero Víctor Manuel. Que tiene un gran corazón. Ahora vamos a ver una entrevista muy interesante de Jorge Castro, que es uno de los actores del video. Y muy querido también en Puerto Rico como comediante, ha hecho muchas producciones Leopoldo y él ha tenido la oportunidad de poder estar de cerca con Víctor Manuel y estar en este momento tan especial. Adelante Jorge Castro y las imágenes detrás de la escena. Mira, número uno, pues cuando Víctor me llamó y me contó sobre el proyecto, la respuesta inmediata fue sí. Y me parece un proyecto extraordinario, la canción me parece extraordinaria. Yo creo que es la llave que ha abierto todas las puertas a todas las personas que a Víctor se le ha acercado en el proyecto. Además de tener la oportunidad de trabajar con Jacobo Morales y con Israel como director, pues cuando me explicaron el concepto del video también me pareció maravilloso y yo creo que va a tener un gran impacto en todo Puerto Rico y sobre todo va a ayudar a que personas que desconozcan sobre la enfermedad del Alzheimer puedan entender un poquito más. El rol que yo hago en el video, pues el cuidador es el hijo, que su papá ha sido su héroe por toda la vida y en este momento donde el papá es diagnosticado con Alzheimer, pues le está dando al papá todos los cuidados que su papá le dio cuando era niño, cuando era un joven, joven adulto y ahora ese cuido es recíproco a su papá. Y lo hace con mucho amor, con mucha paciencia, mucha tolerancia porque sabe por lo que está pasando su papá. Y yo creo que de alguna manera Víctor Manuel lo que quiere con este proyecto es resaltar esa imagen, la imagen del cuidador, porque cuando hay un miembro de la familia que tiene esta enfermedad, el Alzheimer, no es solamente esa persona la que lo padece, sino que son todos los miembros de ese núcleo familiar y si todos están enfocados en mejorar la vida de ese paciente y la calidad de vida, pues el resultado va a ser uno bien positivo y eso es lo que yo creo que se está intentando con este video. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver a uno de los actores más importantes de Puerto Rico, Leopoldo Jorge Castro, que tuvo un papel principal en el video de Víctor Manuel. Claro que sí, y uniéndonos a su idea que precisamente nos identifica porque le hace énfasis al cuidador, a la persona que cuida a la persona que tiene el Alzheimer, que es importantísimo, que es mejor que tener una persona querida incluso, que sea un hijo o un nieto, o que esté cuidando a uno con esa enfermedad. Y este hay 24-7 y nuestras cámaras precisamente se trasladaron para allá, para la isla del encanto, para poder tener y traer para ustedes este exclusivo video. Agradecidos eternamente de Víctor Manuel. Definitivamente. Precisamente, primero por su gran corazón de unirse a esta campaña. Él es víctima por tener a su padre con esta enfermedad también. Lo está viviendo. Y nos está dando a nosotros el privilegio de podernos unir de manera exclusiva a esta campaña. Definitivamente. Tú tienes un adentro que está muy interesante, que quiero que me la cuentes, de un señor que tiene a la esposa en un centro de cuidado. Bueno, yo leí recientemente a Abuelo de Pájaro Leopoldo de que es una pareja que tenían como 50 años de matrimonio, y el señor iba todos los días religiosamente al centro de cuido para poder llevarle el desayuno, el almuerzo y hasta la cena a su esposa, y hablaba con ella todos los días. Y aunque ella no lo reconociera a él, él estaba allí religiosamente. Que de momento un enfermero vino y dijo, pero ven acá, ¿por qué tú vienes todos los días si ella ya ni te conoce? Pero él vino y miró al enfermero y dijo, ella quizás no sabe quién yo soy, pero yo sí sé quién fue y quién es ella. Imagínate tú. Otro corazón gigante. No, y que ya no los hay. Le invito al público televidente a que entre a nuestras redes sociales también, donde va a estar disponible ya pronto el video, no solamente de qué le pasa a mi héroe, sino también de la entrevista de Jorge Castro. Definitivamente, esa es una plataforma que todos los televidentes pueden poder observar todo lo que tenemos. Y yo sé que durante la semana tenemos más material de esto, cuéntame algo. Bueno, te voy a decir así, abuelo de pájaro también, vamos a tener una exclusividad también con especialistas de la enfermedad del Alzheimer. Vamos a estar hablando sobre la condición, sobre los problemas, vamos a estar hablando sobre los cuidadores, la importancia de educarse, la importancia de orientarse. Pero eso es simplemente algunos detalles que les voy a compartir, hay mucho más. Todo eso es mucho más durante la ceremonia. Definitivamente, por aquí, por MiraTV. Bueno, pues concluimos con una frase que es de la campaña precisamente de la Alzheimer. Cuéntame. Ellos olvidan, no lo hagas tú. Y yo le añado que en la unión está la fuerza y en el alma la fortaleza. Bueno, muy emocionante, ¿no? Muy bien, muy bien. Y conversábamos que quizás la parte más dura, y aunque ustedes no lo crean, aparte del familiar que está enfermo, que tiene el Alzheimer o que padece este tipo de enfermedades mentales, es la de la persona que lo cuida. Porque va viendo cómo ese ser humano tan querido se va deteriorando, cómo se va olvidando de esa persona, cómo la cara o las caras que para él era fácil reconocer, en el tiempo se van perdiendo. Entonces, los cuidadores tienen un papel muy importante y sufren mucho, muchísimo. Porque al ver a tu ser querido perdido, hoy le estaba comentando aquí a Carlos, la madre de un amigo mío, bueno, pues los vecinos la agarraban y ella iba a caminar a la playa y se perdía. Entonces, lo llamaban y él tenía que irla a buscar. Él no quería internarla en una casa de esta, en un fondo, pero no les quedó más remedio. Sabes, no hay más remedio. Según los grados de Alzheimer, claro que uno empieza, ¿qué dónde dejé las llaves? ¿Qué dónde está esto? ¿A qué vine a esta habitación? Uno empieza así. Pero, según los grados, ya llega un momento en que no los puedes tener en casa, porque es un peligro, ¿no? Y uno tiene que salir y tiene que trabajar y tiene que hacer cosas. Entonces, ya tienen que ir a unos centros especiales. Es muy duro para la gente, los familiares sobre todo, ¿no? Pero no hay más remedio porque ahí es donde están bien atendidos y donde saben... Y la etapa, sobre todo en algunos lugares, sobre todo la etapa, yo creo que una de las etapas más duras es cuando ya se les olvida cómo comer. Porque, créanlo, no, a estas personas se les olvida hasta cómo deglutir, cómo tragar. Eso que para usted es tan sencillo. Sí, entonces tienen que estarle dando la comida de un tipo, de una forma diferente. Ya no puedes masticar. Si son personas que utilizan lo que le llaman las planchas dentales, se las tienes que quitar porque inclusive se atragantan con ellas. Ahí, además, claro, el Alzheimer no afecta a todo el mundo igual. Fíjate, yo vi una vez un reportaje, ya de esto hace dos o tres años, en los que un señor que era pianista y no se le había olvidado tocar el piano, no conocía a nadie, ni tan siquiera a su mujer. Pero a su mujer la recordaba de alguna manera porque cada vez que su mujer llegaba a casa, él se alegraba como un perro que te ve, por ejemplo, ¡ay, qué alegría! Yo te conozco de algo. Así, una y otra vez. ¿Y hablaba? ¿Podía hablar todavía y todo? Hablaba. A un tiempo. Pero era cada, ya te digo, la mujer se iba a la cocina y regresaba, ¡ay, qué alegría tú eres, no me acuerdo, pero quién eres tú y tal! O sea, de esta manera, pero cada diez minutos, o sea, una cosa tremenda. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, ya hace años, digo, esto es una tragedia muy grande. Porque tú imagínate que tu marido, tu mujer, tu hijo, tu esposo, tus padres, ¿no? Que pasen por esto y que no te conozcan. Y Carlos, se han detectado inclusive casos en gente tan joven como a los 50 años, que les comienza, y muchas veces es por eso, se te pueden olvidar dónde están las llaves, se te puede olvidar que montaste una comida y se te quema la casa. Entonces, esa es ya la parte extrema de esta enfermedad, donde tú dices, esto empieza a ser peligroso, porque era algo que hacías normal, hacías la comida, o ibas al mercado, o caminabas. Y llega un momento que caminas y te pierdes. Y que dejas el gas abierto. ¿Y qué iba a hacer yo con el gas? ¿Escenderlo? Claro, pero las personas que la cuidan, hay que también reconocer a esas personas por el cuidado que le dan. Hay muchas personas que incluso sacrifican todo por cuidar a sus seres queridos, a sus madres, a sus padres, etc. Los tienen en la casa, los cuidan, los alimentan, los bañan. Como vimos en el video, el cuidador, pero también es un peligro, ya viste, como también él se le escapó. Se le escapó de la casa, terminó en la playa y pudo evitar una tragedia. Es que hay un momento en que hay que hacer un poco de tripas corazón y decir, bueno, pues ya tengo que internarlo en un sitio, porque es que va a estar mejor. Eso es como cuando, a ver, te sientes mal, pues ya tienes que ir al médico, porque si no vas, a lo mejor la cosa va a peor. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, llega un momento, es triste, es muy doloroso, porque además se trata de seres muy queridos, ¿no? Y es una tragedia familiar, pero llega un momento en que... Oye, y quiero reconocer, y es una amiga de todos nosotros, Ana Rosarias, del periódico El Sol de la Florida. Déjeme decirle que ella mantiene a su madre, que ya la madre no reconoce, o ella piensa a veces que sí, pero la tiene como una reina. Ese amor, ese cariño, ella la mantiene en su casa hasta todo el tiempo. Ese amor, yo creo que sí, ya la madre no reconoce, pero la tiene tan bonita, la arregla, la saca, o sea, es su muñeca, déjame decirte, que para mí es una, es admirable, cada vez que yo veo las fotos que Ana Rosarias pone en el Facebook de su madre, cómo la trata, la lleva para donde puede, la lleva, ella se ha retirado de muchísimas cosas, precisamente para estar con su mamá. Así que como Ana Rosarias, yo sé que por ahí hay muchas Ana Rosarias que no conocemos, y si ese es su caso, pues déjeme decirle que de corazón sabemos lo que está padeciendo y la acompañamos, lo acompañamos, y bueno, si nos quiere escribir y contarnos su historia sería muy bonito, porque esto quizás nos motiva a seguir haciendo programas de este tipo. Sí, y si ustedes tienen alguna historia y quieren venir aquí a Mira TV, a Buenos Días Latino, y hablar con nosotros, Claro, sí, y también crear conciencia sobre el problema. Háganlo, llámenos, vengan aquí a ver. Crear conciencia, a ver de qué forma se puede combatir esta enfermedad, si es que se puede hacer de alguna forma, ¿no? O prevenirla o hacer algo para que se pueda de alguna forma controlar o evitar el progreso de la enfermedad. Le está dando a tantas personas, debe de ser algo de la mala vida que hacemos, de la mala alimentación y de todas estas cosas, o sea, no estamos viviendo naturalmente como Dios nos creó, ¿no? O sea, lo que era el fin del hombre, ¿no? A lo mejor nos hemos salido un poco del camino, hemos descarrilado el tren. Entonces, pues, seguramente sí es posible que ahora como ya hay tantos, porque está aumentando, pero aumentando por números tremendos. Yo leí que hay un estudio que dice que la alimentación, los preservativos, las hormonas, los antibióticos que tomamos, la forma como nos alimentamos, pues ha incidido mucho en estos casos, lo que decía, tantos casos juntos. No es que antes no los hubiera, pero era en menor cuantía. A todos se le llamaba demencia senil. Sí, efectivamente, que también existe, ¿no? Pero yo me acuerdo que en casa mismo, pues, íbamos a comer y me decían, oye, Emilito, vete al patio y tráete una lechuga. Una lechuga de la tierra, ¿comprendes? Que se plantaban. Entonces, eso, mal que bien, es mucho más natural que las lechugas que a lo mejor, pues, están... Crecen de un día para otro. Bueno, que crecen de un día para otro. Exactamente. O sea que quizá nos hemos descarrilado un poquitín de la intención divina de cómo nosotros fuimos creados, ¿no? O sea, hoy parece que estoy subido en un pulpito, pero es que es así. No, no, no. Realmente. No, pero fíjate que esta semana... Tengan conciencia del problema. Esta semana es bueno crear conciencia. Estamos en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Y quizá es una muy buena oportunidad para que todos nosotros ahondemos en este tipo de situaciones y nos hagamos solidarios para las personas que padecen de este tipo de enfermedades, aprovechando la Semana Mayor, la Semana Santa. No sé qué tipo de religión tenga usted, pero creo que esta es una semana que todos podemos compartir de corazón. Y bueno, pues orado por Víctor Manuel, de verdad que está trayendo este tema a la luz pública para que las personas... Mira, que le ha dado en el clavo y lo ha dado muy bien. Exacto, para que las personas por lo menos tomen su tiempo y vean lo que está pasando con la enfermedad. Sí, muy bonita, muy emotiva. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, ¿no? Vámonos a la pausa. Tiempo de irnos a una pausa, pero no se vaya porque tenemos todavía muchas cosas más aquí en Buenos Días Latino, creo, ¿no? Sí, 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 todavía. Todavía tenemos... Todavía no te vas a ir, Emilio. Todavía no te vas, Emilio. Bueno, pues ya está. Entonces nos vamos. ¿Dónde nos tienen que escribir? Info arroba Buenos Días Latino. Yo latino, everybody, todo mundo conmigo. La farándula completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Oh, gracias. Oh, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que la vean, para compartirla con todos ustedes Vamos a hablar sobre eso Cuando di la terrible noticia 1995 Había acabado de estar aquí Era la Feria de la Florida Ustedes saben que se realiza siempre alrededor de febrero Y en aquella época La feria dedicaba siempre un día A los latinos, ya no lo sé si lo estará haciendo ahora Pero bueno, y ella vino en concierto En aquella ocasión y tuve el honor de presentarla Cuando ella vino Junto con Emilio Navaira Y al mes siguiente, por eso me afectó muchísimo Caramba, si la acabo de ver Al mes siguiente, la mataron Y la asesina de ella sigue cumpliendo Cadena perpetua en cárcel Que se quede ahí Y ella era la presidenta del club de fanáticos Mañana también se celebra Bueno, espérate Antes de la hora del planeta La nave Mariner de la NASA Llegó al planeta Mercurio Y por primera vez pudimos ver Que es el planeta más cercano al Sol Bueno, está Vulcano, pero ya hablaremos de eso Pudimos ver cómo era el planeta Mercurio Y las temperaturas Si hay un planeta oculto Vulcano, ya hablaremos Y también querías que habláramos de la hora de la Tierra Mañana Pero ya nos vamos a despedir ya A ritmo de salsa A ritmo de salsa Nosotros nos vamos Lunes, comienzo de semana Y muchísimas felicidades Así como hacen los políticos Info arroba buenosdiaslatino.com Foto, cumpleaños, saludos Hasta mañana ¡Ey, ey, dale! ¡Buenos días, latino! El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos días, latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo, préndelo Tu latina, yo latino Every party, todo junto conmigo La comunidad completa Siempre a ti ha dado la hora Prende tu televisor Prende tu televisor Que tú es Miratv Y mira que bien se ve De luna viene, comienza Y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambien ¡Buenos días, latino! El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos días, latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo, préndelo ¡Ja, ja, ja!